Música Es la última vez que hacemos lo que vos decís ¿Eh? Esto es tu culpa Vos tenés que hacer lo que yo te dije Y no mandarte lo que te pinta en el momento ¿Me entendés? Pará que se me está cayendo Si Vos sos medio boludo, ¿no? ¿Eh? Lo único que dijiste era que conocías a un tipo con mucha plata Y que había que ir a robarle porque no estaba nunca en la casa Si Y lo terminaste matando Ah, no, claro, tenía que haber dejado que nos cagara a tiros ¿No? ¿Qué te pensás que iba a hacer? No, ¿sabés qué? Me acerco tranquilo y digo Mira, no estaba en el plan de dispararte Así que baja la arma nomás, ¿eh? Tranqui Todo bien ¿No? Así No sé, pero... Viste, vos no sos un... Un ladrón profesional ¿Profesional? ¿Y vos quién sos, boludo? Al Capone No me maten, por favor Te has hecho mierda, flaco Si no te matamos te vas a morir igual ¿Entendés? Por favor, no me maten Si me dejan irles, les consigo guita Ya revisamos, tú casi no tenés un mango No sé de dónde sacaste el auto ese que tenés Así que mirá, te vamos a hacer mierda por puto En el banco, en el banco tengo plata Vamos a un cajero, sacamos hasta diez lucas y... Y se la llevan tranquilo Y se la llevan tranquilo Si... Vamos al cajero y... Y se van Yo después le digo a la policía que... Que me atropellaron y... Y me dejaron ahí Eh... Tienes un balazo en la panza, maestro No podés decir que te atropellaron Tenés razón Digo... Que me asaltaron en el cajero y... Que se fueron y... Yo no los vi Bueno, dale Eh... No... Vos, boludo Eh... Son como diez lucas, ¿me entendés? Yo pensé que cuanto mucho nos podía dar... Dos mil No, pero sos demasiado pelotudo Este tipo no va a botonear a la policía Vamos a ir presos Hay que hacerlo mierda ¿No te das cuenta? Eh... Chicos... En serio, yo nunca los vi No sé sus nombres, ni nada O sea... Capaz que son... Son unos tipos copados que me vieron... Así... Que... Y me ayudaron... A llegar a la ciudad Shh, callate Pide un segundito, Rafael Pará, dejá eso, vení Este tipo no va a botonear si lo dejamos ir No seas, boludo Eh... Pero son diez lucas A mí nunca me entró en la cabeza tanta plata, ¿me entendés? Ya está, no se puede Pero, ¿por qué no se puede? Vamos, lo llevamos Que nos dé la... Diez lucas Y... Y lo cagamos matando No podemos ir con un tipo todo ensangrentado y rengo a un cajero Todo el mundo se va a dar cuenta, ¿entendés? Y tampoco lo podemos matar ahí en pleno cajero Porque hay cámaras de seguridad Y no podemos sacar diez mil pesos de un cajero automático, ¿entendés? Bueno, lo llevamos, que nos dé lo que nos pueda dar Y lo dejamos ir y ya fue No, ya está, lo vamos a liquidar Vamos ¡Ey! No, no, no Paren, paren, paren Diez lucas no se pueden sacar, pero... Les consigo cinco, en serio No, ya está, no, ya está, flaquito No te vamos a dejar ir No queremos ir en cana ¿Eh? No podemos Te vamos a tener que matar No, paren, paren Pero... ¿Quién de los dos me va a matar? No sé... A quién mirar Dejame que lo mato yo A veces hay que... Aceptar lo que dice el jefe Dejame que cierre los ojos No, no Él no es el jefe Ah Ah, no Creí que era él como es el que decide todo Decidimos entre los dos Pero... Hasta ahora se viene haciendo lo que dice él Ajá, porque hacemos lo que vos decís Estás jodiendo, acabamos de decidir entre los dos Sí, pero siempre decidimos lo que vos decís que hay que decidir Y será porque normalmente tus ideas son medio pelotudas Ah, medio pelotudas Disculpame, pero los últimos robos que fueron tus ideas No sacamos un puto mango, sacamos Los últimos dos robos que elegiste vos por primera vez Uno no encontramos la casa y en el otro estamos acá con el pelotudo este Parece que... Están echando la culpa de todo lo malo que hiciste Cállate la boca vos Ah, 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 tienes razón Me estás echando la culpa Y además, ¿sabés lo que me parece? Me parece que tenemos que sacar la guita de este hijo de puta Y después cagarlo matando No, pará, pará, pará Que matarlo no era la idea Lo matamos y a la mierda Yo no voy a ir preso, ¿me entendés? Lo vamos a llevar a buscar la guita y después lo matamos Rafael sin truco No, pará, pará No, pará, pará No, pará Me parece que lo matamos Esa es un monstruo Esa es un monstruo Un es un monstruo En el diálogo Gracias por ver el video.